C'est une chanson qui nous ressemble Toi tu m'aimes et je t'aime Bienvenidos a nuestro capítulo piloto de Fashion Fashionae Un podcast de moda creado por Beatriz Antón y Pedro Mansilla Pedro es sociólogo, periodista y crítico de moda Y profesor en el Centro Superior de Diseño y Moda de Madrid Pero también en muchas otras universidades de España Beatriz Antón es diseñadora Licenciada en el Centro Superior de Diseño y Moda de Madrid Y creadora y directora de BAT Studio Así es, en los mandos de imagen y sonido tenemos a dos técnicos estupendos Los dos Álvaro En la imagen tenemos a Álvaro Bonís Y en el sonido a Álvaro López Chicherry Y bueno, como curiosidad contaros que también tenemos una página web de Fashion Fashionae En la que podéis leer los artículos que escribimos todas las semanas De los podcasts que hacemos Para todos aquellos espectadores que estén especialmente interesados En aquello que decimos y que incluso escribimos Exactamente Sobre todo que lo acompañamos de imágenes y vídeos Para que todo sea ameno, apetecible y fácilmente entendible Se preguntarán el porqué de un podcast de moda Sobre todo el porqué de otro podcast de moda en línea Porque la verdad es que nos encontramos con muchos en línea Y no nos termina de convencer ninguno, ¿verdad? Son todos ellos muy brillantes Algunos están muy bien realizados Muy atractivos Pero en la mayoría echamos en falta mejores contenidos Hay un predominio de la imagen que está muy bien resuelta Pero los contenidos son un poco primarios Sobre todo que muchas veces la información está poco contrastada O es poco concisa Nosotros lo que pretendemos es mantener la calidad de imagen La calidad de sonido sobre todo Y más con nuestros técnicos Pero también queremos ir un poco más allá Y contar cosas interesantes O incluso muy interesantes Aclarar esto Decir que ambos, como ya hemos contado Trabajamos en el sector de la moda En el mundo de la moda Somos unos apasionados de la moda Así es Y sobre todo, por tanto, lo que queremos es No solo tenemos derecho para hablar del tema de la moda como tal Sino también queremos hablar y opinar sobre algo que nos apasiona Bueno, creemos que tenemos la obligación Sobre todo, la obligación moral de poner un poco Datos contrastados en el panorama de podcast de moda Y como vamos a hacer un podcast de moda Habíamos pensado que para este programa piloto Lo ideal sería que hiciésemos, como se diría, una lectura Una lectura, iba a decir en profundidad Pero igual esto nos asusta Una lectura profunda De qué es un podcast de moda Justo, porque nos habíamos planteado muchas ideas Pero realmente creemos que es importante Por una parte analizar como una ecuación Por un lado la X, es decir, que es la moda Y por otro lado la Y Que es un podcast Entonces vamos a explicar primero que es un podcast Que nos hemos tapado en la RAE Con que es un anglicismo perfectamente aceptado en castellano, ¿verdad? Sí, efectivamente, solo hay que añadirle la tilde sobre la primera O Justo, me formo muy española Y ya tenemos un podcast Perfecto Y ahora, bueno, viene Y ahora viene la parte difícil Que es un podcast de moda Sobre todo porque a dos personas tan apasionadas de la moda como nosotros dos Nos puede costar incluso trabajo Ponernos de acuerdo en a qué le llamamos moda Y bueno, por eso vamos a intentar hablar un poco de lo primero De si hay unas normas éticas en nuestro podcast, ¿no? Una de ellas es que, sobre todo, venir mínimamente, elegantemente vestidos Y vamos a pedir, por favor, que el que vea el podcast No esté con un pijama así un poco dudoso Sería para muy fasionistas, para muy cafeteros, ¿no? Cuando nos identificamos mucho con nuestra estrella de la televisión o del cine Terminamos vistiéndonos como ellos van vestidos Pues un poco exagerando mucho las cosas sería algo así Porque pensamos venir hasta de smoking o de frac si hace falta El día que hablemos del smoking o el frac, desde luego, cien por cien Y el día que hablemos de la seda, vendremos vestidos de seda Y el día que hablemos del blanco, del blanco Y de negro, pues de negro Y habrá que venir lo mismo con una gorra que con un sombrero Sí, incluso con un pijama Con una pajarita y con una corbata Así es, así es Y sobre todo mucho de negro, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, ya explicaremos más adelante la importancia del negro en la moda Pero es que sobre todo un programa de moda es como que... Un programa de moda serio Tiene su aquel, sí Tiene que ser negro Totalmente Tiene que compartir el color con los existencialistas Bueno, entonces tenemos la primera norma ética La segunda yo creo que es prohibir no pasarnos lo fenomenal Porque siempre que hay cámaras o no Disfrutamos muchísimo hablando de una de las cosas que más nos apasiona Tenemos que ser sobre todo divertidos Porque si fuésemos aburridos y os enseñásemos muchas cosas Probablemente no os interesaríamos Tenemos que ser divertidos Para los que quieran más datos en profundidad Tenemos la página web Y bueno, también os damos la bienvenida así a Fashion Fashionae A todos los que os sintáis pues como nosotros Unos apasionados, interesados, curiosos O incluso víctimas de la moda O como cada uno se quiera etiquetar en ese aspecto Entendiendo y vamos avanzando sobre esa discusión que teníamos todavía abierta sobre qué es la moda Que a nosotros nos interesa mucho ver las revistas de moda Nos interesa mucho pasearnos por esas calles donde están esos escaparates maravillosos de las mejores tiendas de moda del mundo Nos encanta hablar de los escaparates, nos encanta hablar, entrar en las tiendas Nos encanta entrar, probarnos, comprar, salir con ese subirón que te da cuando te llevas Sobre todo a buen precio, una cosa que habías soñado alguna vez tener Yo creo que es cuando más se presume, ¿no? Cuando consigues algo bueno por un buen precio Si empezamos a descontar qué son todas las cosas que integran la moda Probablemente la última es la satisfacción de estrenar De esto ya hablaremos porque nos estamos adelantando muchísimo Ah, y lo que queríamos decir es que además de todo eso Que sería donde nos identificamos con los Fashion Victim Quiero decir, donde somos sencillamente Fashion Victim Que disfrutan con la parte más banal o más accesible o más sencilla o más consumista de la moda A nosotros también nos gusta buscar la tercera pata al gato Es decir, entender que la moda es un sistema muy complejo Lleno de significados Una cosa que va mucho más allá siempre Mucho más profunda y que siempre hay un contexto totalmente apasionante Por descubrir detrás de cada colección, incluso prenda Por lo tanto, no os extrañe que algún día aparezcamos con un periódico Donde viene una crónica de un desfile de Milán o de París No os extrañe que un día aparezcamos con un vogue Francés, inglés, italiano, japonés Y que no os extrañe que aparezcamos con recomendaciones de libros de filosofía o de literatura En las que se hacen explicaciones muy detalladas y muy azotadas de la moda de cierta época O de la idea que quiere representar la moda De historia de la moda, de historia del traje, de psicología de la moda, de psicología de la moda Efectivamente Que hablemos de exposiciones Y antes de meternos ya en tema, que no se nos olvide Tenemos que decir que estamos en muchas plataformas Y nos podéis seguir en las que más os interesen o en las que más utilicéis Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en Amazon Music Estamos en Instagram, en TikTok Así que las vamos a dejar todas en la descripción del vídeo Para que les echéis un vistazo Y bueno, con esto ya yo creo que es el momento para empezar el podcast en sí Vamos a intentar todas las semanas empezar con una sección de noticias La sección de noticias es la que a nosotros nos parecen más interesantes de esa semana Pero como este es el capítulo piloto Nos ha parecido interesante que como ha terminado el 2023 y empieza el 2024 Vamos a elegir las normas, las 10 claves más bien Que nos da para el 2024 De Business of Fashion ¿Qué es Business of Fashion? Business of Fashion o Bov News es uno de los portales más importantes de noticias que hay en el momento a nivel internacional No solo noticias de moda, de pasarelas, de modelos, de estilistas Sino también ahora han empezado a hacer noticias de beauty y de cosmética Así que bueno, yo creo que para el que no lo sepa es muy interesante Y un dato curioso para los estudiantes de moda Por ahora es gratis para vosotros, luego ya no lo será Pero aprovechad ahora que es cuando más tenéis que empaparos de noticias de moda ¿Colaremos nosotros por estudiantes de moda? Yo creo que toda la vida, ¿no? Es como el médico, se pasa la vida estudiando, ¿no? Así es Bueno y ya vamos a empezar con la sección de noticias Si quieres me das la entrada y contamos un poco De esas grandes tendencias que se avecinan De esas 10 grandes tendencias La primera es un futuro fragmentado Precisamente porque el sistema geopolítico y financiero en el que está ahora mismo sumido al mundo Hace que el consumidor pierda mucha confianza en las marcas Y eso va a hacer que las marcas tengan que proponerse estrategias novedosas Para crear una relación de más seguridad con el cliente El segundo, la urgencia climática Bueno, claro, es que frente a la urgencia climática Que cada año es peor y peor Las empresas de moda y también los consumidores Porque no es solo responsabilidad de la empresa Van a tener que buscar formas de reducir las emisiones Y recordemos que somos uno de los sectores más contaminantes del mundo Bueno, de eso tenemos que hablar e incluso discutir Incluso dedicarle un podcast Porque nosotros no estamos del todo de acuerdo No estamos de acuerdo con ese dato Efectivamente, porque se dice normalmente que somos el segundo sector más contaminante Pero es imposible que seamos el segundo Cuando por delante están las petroleras Y todos los derivados de los petróleos Entre ellos la moda, claro Pero quizás seamos el octavo o el noveno, no el segundo Es que muchas veces cuando se habla de la capacidad de contaminación Que tiene la industria de los residuos fósiles Se mete en un mismo saco Como si solamente contaminasen una vez Y es que queremos decirlo lisa y llanamente Es que se contamina cuando se extrae Se contamina cuando se transporta Se contamina cuando se refina Y sobre todo se contamina cuando una vez refinado Eso se llenan los tanques de millones de coches Que todos los días, de todos los años Consumen y emiten gas Encienden a la misma hora un motor que está emitiendo monóxido de carbono Eso no quiere decir que no reconozcamos que la industria de la moda es contaminante Claro que sí Tanto la FAS como incluso Bueno, pero es que lo contaremos en otra de las claves Pero es que si ponemos un gráfico Que lo vamos a intentar poner ahora en el vídeo mientras hablamos Siempre nos quejamos de las grandes marcas de low cost Que son H&M, Zara, Enditex, etcétera Pero realmente están a la cabeza Y con mucha diferencia tanto Shane como Temu O sea, si esto es H&M Shane se lleva la palma De hecho, incluso ya podíamos empezar A romper una lanza En favor de que muchas de las empresas Que han sido consideradas low cost No lo son Efectivamente La cuarta de ellas Perdón, el tercero de ellos Aunque puede aparecer las antípodas del segundo Porque el segundo es muy conceptual Y el tercero parece que es como muy frívolo Sí, hay una tendencia que es el modo vacaciones Bueno, precisamente porque después de la pandemia del 2019 Se espera que este 2024 sea el viaje El año, perdón, el que más viajes se realicen Bueno, y eso es importante Pues porque también No solo en el sector de caras de la influencia O bloggers o lo que sea Sino que también las personas Llevan un ritmo de vida de viajes En el que igual hacen 4 o 5 al año Y eso son unas emisiones también importantísimas Que eso tiene también Aunque hemos dicho que no Pero sí tiene que ver con el segundo punto Claro De hecho se podría Improvisando mucho Considerar Si no será el turismo La segunda industria contaminante del planeta Efectivamente Entre ellos los cruceros Que contaminan Un rato Que se lo digan a los defensores de Venecia Entre ellos nosotros El cuarto de ellos Serían las nuevas caras de la influencia Efectivamente Porque cada vez surgen Nuevos tipos de influencers Muy distintos Y eso hace que las marcas Tengan que aprender a desprenderse un poco De Parte de la creatividad Tienen que delegar Y dejar que sea el propio influencer Entre ellos Por ejemplo Ahora estaba muy arriba Un chico que se llama Just That Guy Y al final Es un chico que Bueno Os lo pondremos en referencias Pero Está patrocinado en parte Por ejemplo Loro Piana Y hace vídeos Un poco de broma Totalmente Pero bueno Que las marcas al final Se tienen que amoldar a la influencer Y no a la inversa Como ha sido ese momento Beatriz acaba de decir Loro Piana Y se supone que Para todos los especialistas En moda Sobre todo Para los especialistas En tejidos En tejidos de lanas De mucha calidad No haría falta Explicar nada más Incluso para los que son Fasionistas Sin más El mero hecho De darse una vuelta Por la calle Ortega De Madrid Habría un escaparate Con un producto Que es muy fácil Muy fácil De identificar Pero probablemente Deberíamos de dar ejemplo En este mismo momento Y hacer una cosa Que vamos a hacer Constantemente En todos los podcasts Que cada vez que salga Un concepto Una palabra Una marca Que necesite Una mínima explicación La vamos a dar No vamos a ser muy pesados Pero tampoco Les vamos a dejar Con las ganas Loro Piana Es una marca Italiana Su epicentro Está en Milán Que inicialmente Comenzó siendo Sencillamente Fabricantes Probablemente De las mejores lanas De Italia Eran proveedores Por ejemplo Del Casimir De Hermes Pero con Con el desarrollo De las marcas Han terminado siendo Una marca propia Y aunque sigue siendo Proveedor de tejidos De altísima calidad La alpaca El Casimir También ahora Están desarrollando Toda Digamos Toda Un armario Por decirlo de alguna manera Tanto de hombre Como de mujer De hecho ahora Están muy al alza En redes sociales Porque se ha viralizado Una tendencia Que es Old money Que es como Esa gente Un poco De procedencia europea Con un aspecto De Ricos de toda la vida Y Loro Piana Está entre Esas marcas Como podría ser También Polo Rafa Lauren Que conforman Ese personaje La quinta De las noticias Son exteriores reinventados Y esto Es porque Siguen al alza Dos tendencias Una es la tendencia Fitness Y la otra Es la tendencia Gorkor Y esto lo que significa Es que las marcas Es que las marcas Van a sacar Cada vez Más productos De estilo de vida Las marcas Que no son De estilo de vida Y las que ya son De estilo de vida Van a sacar Artículos Con complementos Mucho más técnicos El sexto de los problemas Anunciado Ya también vuelvo a dudar Porque creía que ese era un tema Que estábamos ya casi superados Es decir Parecía que el gran boom De la moda rápida Había desaparecido Primero porque ya había saturado el mercado Segundo porque ya había desaparecido El efecto novedad Tercero porque han caído sobre ellos Las enormes responsabilidades De ser los más contaminantes Pero también hay que tener en cuenta Que el consumidor Cada vez con las redes sociales Está más acostumbrado A la inmediatez Y precisamente en esta noticia Que cuentas Lo que ocurre es que Los grandes líderes De esta sección De la moda rápida Son Shane y Temu Que es lo que hemos dicho antes Ambas marcas chinas Y ambas marcas Que saquen miles de productos Cada día No cada semana Ni cada mes Sino cada día Y al final Lo que están haciendo Es tener estrategias De precios Mucho más agresivas Así que la competencia Ya es casi nula También es una estrategia De velocidad En los pedidos Brutal Así que Bueno Están un poco Aficionando al cliente A tener cosas Que no son normales Lo cual nos hace Reflexionar sobre Que ha cambiado Tantísimo Tantísimo El nivel Que marcas Que anteriormente Eran En las que pensábamos Cuando hablábamos De low cost Como puede ser Zara o H&M Ahora sean prácticamente Empresas de lujo En comparación Con la calidad Del producto De estas nuevas marcas Y sobre todo Con sus planes De producción Y de distribución Efectivamente Toda la razón El octavo De esas tendencias Serían que Todos los ojos Están puestos En la marca Como si la marca No estuviese ya Suficientemente revalorizada Pero esto Se refiere a términos De sostenibilidad Porque se ha terminado Ya la autorregulación De las marcas En cuanto a sostenibilidad Y bueno Ayer estuve leyendo En modaes.es Por ejemplo Modaes.es Es otro portal De moda Importantísimo Que tenéis que buscar Si os interesa Realmente estar informados Sobre todo Porque es español Efectivamente Y también da notas O sea noticias Perdona Tanto de España Como de Latinoamérica O LATAM Que ahora se dice así Pero un poco más específicas Ya a nivel internacional Y esto Lo que quiere decir Es que Todas las marcas Ahora se van a tener Que adaptar A un modelo De reglas De sostenibilidad Que se les van a imponer No como antes Que eso sería La novena De las tendencias Efectivamente Y la décima El efecto Látigo Claro Efecto látigo Efecto látigo Sí Porque es que Para que la oferta Siga el ritmo De la nueva demanda Van a tener que Cambiar muchísimo Las asociaciones Estratégicas Entre empresas Y bueno Yo creo que con esto Vamos a dejar ya La sección de noticias De la semana Que suficiente habéis tenido Son a lo tonto Son diez claves Pero son diez noticias Distintas Probablemente Tendríamos que haberles Dedicado un poquito Más de tiempo Pero no deja de ser Un programa piloto Efectivamente Y esto nos permite Sugeriros Que nos escribáis Justamente para decirnos Qué es lo que os ha interesado En qué nos hemos quedado Cortos En qué hemos sido Excesivos En qué os puede interesar Que dediquemos un podcast Lo que más os apetezca Y cuál De todos los conceptos Que hemos barajado En esta primer Manteo ¿Os ha parecido interesante? Así es Y bueno Como ya hemos dicho Antes de la sección De noticias La idea de hacer Un podcast de moda Era porque Desde Fashion Fashion Lo que intentamos Combatir Es esa especie De podcast en línea Con mucha imagen Y mucha banalidad Entonces Ahora vamos a dedicar Esta segunda parte Del podcast A hablar De qué es la moda Ya hemos explicado Qué es el podcast Esto parece sencillísimo Pero es terriblemente difícil Antes de entrar Es una discusión Enlazar dos temas Que antes también Hemos tratado Que era Si hubiese Unas normas éticas Entonces Una de nuestras normas éticas Más evidente Casi sería absurdo Subrayar Es que No somos un podcast Para vender Ninguna marca Estamos aquí Entre comillas Para vender Moda No marcas de moda Con todos nuestros respetos A las marcas de moda Esa sería Un poco la línea ética Que vamos a seguir Hay muchos de esos podcasts Que vemos constantemente En el que Nos salen Contándonos las ventajas De unas determinadas gafas Unas determinadas medias O unos determinados pantalones Así es Nosotros Si lo hacemos alguna vez Será tan sutil Tan sutil Tan sutil Que no se notará Que estamos haciendo Publicidad Está prohibido Por nuestro código ético Bueno Vamos a empezar Con ¿Qué es la moda? Y aquí hay Una pequeña Grandísima duda Porque es que Se han hecho Miles de disertaciones Miles de ensayos Conferencias Libros Artículos Para intentar Ponernos de acuerdo En qué es la moda Pero realmente Es complicadísimo Porque Hay tantos sectores De la moda Entonces No es la moda Lo mismo para un diseñador Que para un diseñador textil Para un ingeniero textil Para un fotógrafo de moda Para alguien que hace Marketing de moda Para alguien Que hace los tintes Que no tiene nada que ver Esto que acabas de decir Es muy importante Porque No es Que ya No es ya Difícil Ponerse de acuerdo En qué es la moda Sino que es que Dentro de la moda Hay Diseñadores de moda Que creen Que la moda Solo es Coger un lápiz O un programa De ordenador Y basarse En la silueta En la forma En el color Que se va a llevar Y ellos creen Que la moda No necesita nada más Que eso La producción de siluetas Pero frente a ellos Tan necesario Y tan fácil de comprender Por nuestros espectadores Estaría el ingeniero El ingeniero No solamente El ingeniero textil Sino incluso El ingeniero de producto Es decir Quien hace Que ese dibujo Termine siendo 5.000 chaquetas Impecables De un determinado color De una determinada calidad Que llegan puntualmente A 500 tiendas De todo el mundo Que bien Exactamente lo mismo En todas partes Podría parecer Que desde cada uno De esos sectores Todo es muy distinto Que la moda No tiene nada que ver Entre un diseñador Y un diseñador textil O un nariz Pero realmente Nosotros lo que queremos Es que todo 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 Está relacionado Y en este caso Íntimamente relacionado Hoy en día La relación de moda Es tan sofisticada Que no tiene ni siquiera Que haber un traje Y es totalmente verdad Porque nos vienen Inmediatamente a la mente Dos referencias Míticas La primera es El desfile de Burka De Hussein Chalayan Que es del año 1996 Y os vamos a poner imágenes Para que lo veáis Por si no lo habéis visto nunca Pero es Una especie De un progreso De una chica La primera modelo Que aparece con un Burka Totalmente cubierta De cabeza a pies Esto todo Hay que decir Que Hussein Chalayan Es un diseñador Turco-chipriota Y tiene todo el derecho A hacer una Un estudio Relectura Claro De El mundo árabe Visto a través De los ojos occidentales Entonces Él lo que hace Es la primera modelo Aparece con un Burka Hasta los pies Y cada vez El Burka Se va acortando Más y más Hasta que aparece La última modelo Que es un desnudo Integral Y apenas Lleva Unas sandalias Planas negras Y Una especie De antifaz Que la protege De estar Completamente desnuda O al menos La protege De estar O sea De ser consciente De que está desnuda Ni que decir Tiene Para los que sean Muy jóvenes Y no se acuerden Del acontecimiento Que supuso En el mundo De la moda Esta colección De Gusein Chabayán Que no solamente Era un desfile De moda Era un desfile De moda Con unas connotaciones Políticas Sociales Culturales De una intensidad Que yo me atrevería A decir que hoy Aunque parezca mentira Pasando más tiempo Y teniendo más libertad Sería prácticamente imposible Porque hoy La dictadura De lo políticamente correcto No nos permite Haría imposible Tomar referencias De otras culturas Parece que si yo hago Una colección Especial en Japón Estoy robando su cultura Para beneficiarme De ella De hecho La polémica Está servida en bandeja Porque la última colección De Christian Dior Inspirada En determinadas Digamos Manualidades O artesanías De México Por muchas personas De México Y de fuera de México Fue muy bien valorada Porque era de alguna manera Un homenaje Con muchísimo respeto Porque obviamente Está muy bien hecho A elementos De la cultura mexicana Pero no faltaron Pero no faltaron Corrientes de opinión Dentro de México Que denunciaron Que eso era Inadecuado Que Christian Dior Robaba Que no tenía derecho A utilizar un símbolo De la cultura mexicana Porque hay una falsa creencia De que tú no puedes Inspirarte en algo Sin tener que utilizar A los propios artesanos Del país Para realizarlo Al fin y al cabo Dime tú Si Dior O Valenciaga O San Laurent Se iban a México A buscar artesanos Para hacer sus colecciones Es que al final Se está complicando Todo tanto que es casi imposible Hacer una colección Inspirada en nada Yo siendo de Madrid Que hago una colección De San Isidro Todos los años Es que no tiene mucho sentido De esta idea Hablaremos mucho 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 Porque somos Firmes defensores De que la moda Además de ser Muchísimas cosas Es sobre todo Cultura Así es Y es cultura No solamente Por la manera En la que lo consumimos Sino también Por la manera En la que Retomamos Nuestras inspiraciones Es muy difícil Coger una colección De moda Que no tenga Ninguna referencia cultural Así es Algunas Porque están Algunas pueden estar Inspiradas en ideas En filosóficas O literarias Pero es muy complicado Y otras que se pueden disculpar Pensando que están Digamos inspiradas En sí mismo Es decir Cuando una colección De una casa Por ejemplo Gucci Del año 2010 Se está inspirando En una colección de Gucci De 50 años antes Es que es muy complicado También que esa colección De hace 50 años No sea inspirada En algo cultural De otro país O de su propio país Por eso le he dicho Porque Aunque parezca Que al copiar O al interpretar La marca Ya te estás librando De la influencia cultural Y es inseparable Moda y cultural Efectivamente Y bueno Hemos dicho La primera referencia Que es José Inchalayan Y su desfile de Burka Pero hay otra segunda referencia Que es La película Preta Porter Que a nosotros Debo decir Que no nos encanta Porque da una especie De imagen Un poco Bastante banal Del mundo de la moda Y esta película Es de 1994 Su director Es Robert Allman Y retomamos Lo que hemos dicho Hace un rato De que al final En una de las escenas finales Van todos los periodistas Entendidos de moda Famosos A la primera línea Y se encuentran Con un desfile de moda En la que aparecen Todas las modelos Completamente desnudas Robert Allman Es un director De cine norteamericano Buenísimo Buenísimo Todas sus películas Son absolutamente Maravillosas Pero justo En Preta Porter Es un poco Como que Se resbala un poco Sí Porque tiene un elenco Espectacular Es tan Sofía Loren Mastroniani Es como si Le hubiesen ofrecido Hacer una película Sobre la moda Sobre el sistema De la moda Y él Lo empieza Con bastante talento Con bastante interés Y al final Termina metiendo En la película Todos los lugares comunes Todas las banalidades Todos los tópicos Pero bueno Os la contamos Como segunda referencia Por si a alguno También le interesa Ver la película Y porque tiene mucho que ver Con esto que decíamos De que la moda Extraje o debería Pero muchas veces No extraje De hecho además Nosotros siempre Que mencionemos una película Incluso aunque nos metamos Mucho con ella Siempre recomendamos Que se vea Si hablamos de ella La película no se puede No se ve Entonces no sabes De qué estamos hablando Es fundamental Ahora que lo dices Vamos a poner un tráiler De la película En el artículo Que subamos a Fashion Fashionade Para que la gente Pueda al menos Investigar un poco De qué va esto Y cerrando un poco Este mini capítulo Que hemos abierto A propósito De esta disquisición A añadir que A añadir que es verdad Que antiguamente Probablemente la moda Se concentraba En el vestido Y que la moda Utilizaba el vestido Precisamente Para cambiar Digamos La tendencia O para cambiar La moda Pero ahora Es tan sofisticado Habría restrictos En su moda En Roma Grecia La cultura fenicia Y todas las que te puedas imaginar Si solo fuese el traje Pero ahora vamos Al segundo factor Y es que no es así El segundo factor Es que tú te vistes En parte Para que los demás Te vean En parte Para que los demás Les guste lo que llevas Envidien lo que llevas Quieran saber De quién es Dónde lo has comprado Por cuánto O Se da La vertiente Diametralmente opuesta Que es Que hay incluso gente Que quiere Crear una especie De reacción De que a nadie le guste Que no lo entiendan Que no lo comprendan Que lo odien Que lo detesten Y aquí Vamos a traer Dos referencias bibliográficas Importantísimas La primera es Georg Simmel Georg Simmel Que el otro día Tuvimos una duda tremenda Con la pronunciación De este nombre Sí Porque es un nombre alemán Y lo normal Es pronunciarlo A la inglesa Pero nos molestamos En buscar Cómo lo pronuncian Los alemanes Así es Repita Georg Simmel Y si me equivoco A los comentarios Claro Admitimos críticas Hasta incluso De nuestras pronunciaciones Pues Georg Simmel Iba a decir Georg Por la costumbre Georg Simmel Es un sociólogo Y un filósofo alemán Del principio del siglo XX Esencial Que era una persona Digamos Muy brillante En la universidad Y digamos Y en los medios De comunicación alemanes De ese momento Y tuvo la generosidad O la genialidad Visto desde nuestro lado De dedicarle Una parte importante De su tiempo A hacer una reflexión Sobre la moda Así es Nos vamos a recomendar Su libro estrella Que es una Iniciación perfecta Para los que no hayáis Leído nada sobre moda Que es la filosofía De la moda Y es muy curioso Porque él escribe Ese ensayo pequeñito Sobre filosofía De la moda También en castellano Traducido algunas veces Solo por la moda Inmediatamente después De publicar Otro ensayo Que se llamaba Filosofía del dinero Pero para que veáis Como un sociólogo O un filósofo Que puede hablar De cosas tan serias Como el dinero En la Alemania De los años 20 A continuación Considera que otro De los grandes elementos Que conforman una sociedad Es su moda Y os preguntaréis Porque nos enrollamos Un poco Y nos vamos De un punto a otro Pero os preguntaréis Porque hablamos De Georg Simmel Y es porque estamos hablando De la segunda pata de la mesa Que es que la moda Es un juego social Esencialmente ¿Y qué hace en este libro? Él explica perfectamente Magistralmente Cómo el ser humano A la vez que intenta Pertenecer a un grupo También pretende Diferenciarse de él Y esto también lo vemos En la segunda referencia Bibliográfica Que es John Carl Flugel Otro pensador Esencial para nosotros Un psiquiatra Inglés Que escribió Otro libro El título del libro Es La psicología de la moda Hay que decir Que la filosofía Es de El de Georg Simmel Es de 1905 Y para La psicología de la moda Faltan 30 años Para que se escriba Beatriz Traduce sistemáticamente Psicología de la moda Y sería más correcto Psicología del vestido Bueno es que La traducción De muchos títulos Sí Pero es que También puede tener Un sentido Y es que En los años 30 Probablemente Un diseñador O una modelo Hablaría cómodamente De moda Pero un pensador Un psiquiatra Le es más fácil Identificarse Con la palabra Vestido Porque aunque Puedan parecer Lo mismo Vestido Tiene más prestigio En el campo De las ciencias sociales Quiero decir El vestido O el traje Son dos términos Que se utilizan En antropología En etnología En historia del arte Mientras que Moda es un fenómeno Y probablemente Por eso Él insiste En que va a hacer Una psicología Del vestido Hoy Ha llovido Tanto 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 Que se podría traducir De las dos maneras Porque es verdad Que es una psicología Del vestido Pero no deja de ser Una psicología De la moda Así es Y bueno Hemos mencionado Esta segunda referencia De John Carl Flügel Porque no solo Él habla sobre todo De que no solo Podemos saber Cosas básicas de una persona Por cómo va vestido Vamos a poner el ejemplo Del metro Sino que podemos llegar A conclusiones Muchísimo más sofisticadas O sea No solo sabemos su edad Sino que sabemos La edad que quiere representar No solo sabemos Su profesión En el ejemplo básico Sería ver a un doctor En el hospital O a un cura O cualquier otra persona Que tenga un uniforme Muy reconocible Sino que también podemos saber Cómo se siente Respecto a esa profesión No solo sabemos su sexo Sino que podemos saber Con qué sexo O género Se quiere Se identificar Se quiere identificar Efectivamente Y yo Vamos Recomendaría A los dos libros Ya de ya Porque son dos básicos Para iniciarse En el mundo de la moda Para los aficionados A la moda Son probablemente Los dos primeros escalones Especialmente El de La filosofía de la moda El de George Simmel ¿Por qué? Porque es un libro Muy sencillito Es un libro Muy cortito Es un libro De 50 páginas Está muy bien editado Por Casimiro Está perfectamente Hay varias ediciones Hay una edición En Spasacalpe Que es una de las primeras La más fácil de encontrar Yo creo Y lo pondremos En la descripción del vídeo Por si alguien lo quiere comprar Yo creo que es la de Casimiro Que es la que más Divulgación ha tenido últimamente Incluso hay una Que todavía se puede conseguir Publicada en Revista de Occidente Porque Revista de Occidente Es una revista cultural española Muy importante De todo el siglo XX Y justamente Aquí también Tenemos que hacer Un pequeño paréntesis Porque fue Ortega y Gasset Probablemente El intelectual más brillante De la España De los primeros 30 años Quien Desde su posición De líder intelectual de España Era catedrático En la Universidad Complutense de Madrid Y era editor De un periódico importantísimo Hizo que se publicase Tanto la sociología de Simmel Como este pequeño ensayito Así es Sobre sociología de la moda de Simmel Que además Os decía Filosofía Perdón Filosofía de la moda Que está perfectamente Troceado Es decir Se lee porque Prácticamente cada folio Tiene un encabezamiento Así es ¿Las modas vienen de París o no? Así es Pero es apasionante Pensar que es de 1905 Porque está tan Tan bien masticado Que parece Una especie de resumen De miles de pensadores Que ha habido antes Y que luego Parece mentira Pero es de 1905 Y cien años más tarde Es decir En 2005 Prácticamente todo lo que él dice Se repite Seguía siendo Exactamente lo mismo Así es Y no le vamos a dedicar Más tiempo al libro Pero sí que tenemos Que despedirnos diciendo Uno de esos epígrafes Que estamos recomendando Es justamente Cuando él intenta explicar Cómo surge la moda Así es Y dice que surge Por el enfrentamiento De dos pulsiones Muy, muy, muy Muy típicas Del ser humano Que una es Parecerse a los demás Es decir Ser como el grupo Como la banda Ser parte del grupo Como la familia Como el colegio Como la banda Como el barrio Y el otro es que Una vez que eres aceptado Al cumplir esas normas Empieza Intentas diferenciarte Una ley De sentido contrario Que es la de decir No, no, no Yo soy uno más Yo soy como vosotros Pero me pongo Cuellos de la camisa Distintos Corbatas distintas Y esto se podría ver Si analizamos por ejemplo El Real Madrid O el Atleti de Madrid Todo el mundo Que es del Madrid Evidentemente Quiere tener esa camiseta blanca Pero una vez que todos Saltan al campo Con la camiseta blanca Los hay altos Los hay bajos Los hay elegantes Los hay más Y no quiero olvidarnos Antes de pasar ya A la tercera pata de la mesa De que Simmel Perdona, Flügel Dice una cosa muy importante Del libro Y es que ya no es un juego social Con los demás Sino que también es un juego social Contigo mismo Cuando surge la moda Porque es una auto-observación Nunca vista antes En la historia Claro Te fijas en tu imagen En tu cuerpo En tu cara En tu pelo En todo Y esto no había pasado antes Es que además Siendo una reflexión De un psiquiatra Claro Es muy fácil Llevar la definición de moda Hasta su terreno ¿Qué es la moda? El reflejo De nuestras enfermedades Así es Vamos vestidos De la enfermedad Que tenemos Tanto física Como psíquica Así es Y puede parecer una broma Pero daros cuenta Cómo la moda Termina ajustándose A nuestros supuestos defectos O nuestras perfecciones físicas Y cómo cada uno Intenta favorecer Su silueta A través de la moda Porque al final Yo creo que la moda En parte su función Si no es la más básica Es dignificar a las personas Y que se sientan seguras De sí mismas Y salgan a la calle Y se sientan Que representan Su personalidad Vamos a rescatar Esa frase tan bonita De Oscar Wilde Que dice Que nunca se siente Un hombre tan seguro Al entrar En una reunión Bien vestido Eso le da una seguridad Que ninguna religión Le puede aportar Es decir El que tú entres En una reunión Sabiendo que crees En el Dios correcto Pero en el que se pide Que vayas de smoking Y apareces con vaqueros No te da la misma seguridad Que si crees En quien tú quieres Pero a una fiesta de vaqueros Vas de vaqueros Y a una fiesta de smoking Vas de smoking Así es Entonces bueno Para ya adelantar un poco Ya tenemos Las dos primeras patas De la mesa La primera hemos dicho Que es el traje O que debería haber traje Que no hay moda Si no hay traje Y la segunda es El juego social O la sociedad Que los demás Entonces Ahora vamos a la tercera pata De la mesa Y es que Debería Aquel que quiera Llevar moda Debería tener tiempo libre Un poco la sensación De que no tenemos Nada que hacer Y vamos a hablar Un poco históricamente Y luego De lo que está ocurriendo Hoy en día Del juego social online Bueno De que es casi inherente A la moda Que solo se la pueden permitir Aquellas personas Que tienen tiempo libre Y los recursos Para permitirse Pero empecemos Pero empecemos con el tiempo libre Que parece menos clasista ¿Qué ocurre cuando Pero históricamente Has sido clasista Pero históricamente Al final Pero ¿Qué ocurre Cuando tienes Muy poco tiempo? Pues que te pones Que es absurdo De dedicarle tanto tiempo Que te pones Lo primero que pillas Incluso Te vistes de una manera Que te arrepientes Solo salir a la calle Ay me tenía que haber vestido Le tenía que haber dedicado Un ratito más Es muy importante Para Más que para vestirse Yo diría Para disfrutar de la moda Un elemento fundamental Es tener tiempo libre Así es Pero es que históricamente Que es lo que estaba diciendo antes Lo que yo no te dejaba Que dices Es que nos pisamos Porque nos apasiona No porque No porque nos odiamos Y que además Es el primer programa Y es el programa piloto Y tenemos tantas cosas que decir Vamos a intentar No quedarnos Sin libros que recomendar Pero Lo que yo intentaba decir Es que históricamente Realmente Los únicos que tenían Los recursos No solo para permitirse Los lujos Que requiere la moda Que es El El dinero Para los tejidos Para todo lo demás Y para ir a las fiestas Bailes Óperas En los que puedas Ver cómo van los demás Lucidos En los que puedas lucirte Y en los que puedas Ver cómo van los demás Ver cómo se lucen los otros Comparar cómo van los demás Con cómo vas tú Hablar con los demás Y opinar Sobre cómo va alguien En específico Sino que también Tenían el tiempo libre Para que venga Bueno para ir al sastre O para que el sastre Venga a casa Que venga la modista Y para elegir los tejidos El corte El largo Todo Es un poco Las exigencias del cliente En ese momento Es el trabajo Y el oficio Del sastre y la modista De ahí que una de las características Más evidentes De la sociología Cuando mira la moda Es la de Dar por sentado Que los primeros Que accedieron A esto que se llama El disfrute de la moda Eran las clases altas Así es Porque las clases altas En el antiguo régimen Eran las que tenían El dinero Para vestir la moda Y el tiempo libre El tiempo libre Y las ocasiones Para enseñar esa moda El tiempo libre Tanto para que te hagan el traje Como para lucir el traje De eso vamos a hablar después Cuando hablemos de la historia Pero también quería decir Que hoy en día Al final También tenemos cada vez Más tiempo libre O hay una tendencia Que todos Todos tengamos más tiempo libre Y es que Por ejemplo La llegada de la inteligencia artificial Está haciendo Que las jornadas laborales Se reduzcan Que tengas cada vez Más horas extra Para dedicar a tus adjeciones O para ver Qué hacen los demás A través de YouTube Y te has puesto La inteligencia artificial Yo iba a decir Tenemos el teléfono Tenemos la electricidad Tenemos las lavadoras Y las secadoras Que es que antes Antes Ir a la moda Era muchísimo más difícil Que ahora Porque se necesitaba Recursos Que ahora mismo Están casi al alcance De todas las personas De occidente Y antes Y antes estaban Al alcance De muy pocas personas Y al final Hoy en día Como tienes tantas horas extra Para dedicar Por ejemplo A las redes sociales Ya no solo tienes horas Para dedicar A tu tiempo libre Y sobre todo Una paradoja Que es Tiempo libre Para hablar De lo que haces En tu tiempo libre Sino que también tienes Una especie de juego social A través de estas plataformas Porque ves Que hacen los demás Con su tiempo Y volvemos al juego social Solo que esta vez online Entonces ya vamos a ir A una imitación Cada vez más rápida Así es Y con estas tres patas De la mesa Vamos a intentar cerrar Vamos a cerrar Con la cuarta pata De la mesa La cuarta sería Que dependiendo De la época La moda conforma Cierta silueta Y es apasionante Ver la evolución De las siluetas Femenina y masculina A lo largo de la historia Aquí tenemos Unos cuantos pensadores E historiadores De la moda Interesantísimos Entre ellos Vamos a repetir A Simmel Porque habla mucho De la silueta Y de hecho Podríamos dedicar un podcast A la evolución De las siluetas Que quizás sea Un podcast de cinco horas Porque es interesantísimo Pero bueno Bueno, recuerdo Hace aproximadamente Diez años Que el Victorian Albert Museum de Londres Que es uno de los museos Digamos Míticos Exacto, míticos De cómo aborda De serio Y de bien No solamente moderno Sino también Académicamente Las reflexiones Sobre el traje O sobre la moda Hizo precisamente Una exposición Memorable Justamente Sobre esto Sobre la conformación De la silueta Cómo se puede escribir Una historia de la moda Sencillamente proyectando En una pared blanca En una pared blanca Sombras negras De ver cómo va evolucionando La silueta Del hombre Y de la mujer Desde tres mil años Antes de Cristo Hasta hoy Y es que no solo estamos hablando De los impresionantes corsés Del siglo XIX Que es curioso Y del XVIII Pero que no solo Llevaban mujeres Sino que llevaban Hombres Niños Ancianos Embarazadas Con todos los problemas De salud Que les Acarreaba Ni tampoco Hablamos solo De los impresionantes Meriñaques De los siglos XVII XVIII Con María Antonieta Y las meninas Por bandera Sino que también Hoy en día Hay una especie De imposibilidad De alcanzar Las meninas del XVII Y María Antonieta Del XVIII Yo creo que se sobreentiende Vamos a dejarlo por escrito Vamos a dejarlo por escrito En el artículo también Sino que Estaba intentando decir Que también hoy en día Hay una silueta Prácticamente imposible De alcanzar Que es la que se ha propuesto Ahora con Kim Kardashian Y su clan Y es que Realmente no puedes Alcanzar esa silueta A no ser que pases Por quirófano A lo que quiero llegar Es que al final La moda Conforma a cierta silueta Lo que pasa Es que para alcanzarla No suele Exigir Que nos pongamos en peligro Porque Sobre todo Con toda la La ola que hay en internet De la obsesión Y la fiebre Con las operaciones estéticas Todo a raíz de Fotografías Totalmente editadas Totalmente photoshopeadas Manipuladas Manipuladas Y que Es una falsa realidad De cómo es alguien O cómo Es el aspecto de alguien Y al final Muchas niñas Que yo el otro día Me quedé impactada Con noticia Niñas de 16 17 años Van a intentar Hacerse operaciones estéticas Para aparecerse A sí mismas Con filtros de Instagram Puestos A mí eso ya me pareció Una cosa espantosa Una distopía total Bueno La realidad virtual Apoderándose De la realidad Real Así es Bueno entonces A modo de resumen Tenemos ya cuatro patas El traje La primera El juego social La segunda El tiempo libre La tercera Y la cuarta La silueta Entonces ya Podemos rebobinar Hace un buen rato En el que Intentábamos Buscar Una fecha Y un lugar En el que podamos Situar El comienzo de la moda Tal y como lo entendemos Hoy en día Vamos a recalcar El tal y como Lo entendemos hoy en día Claro Porque si no ponemos Esa coletilla Tal y como lo entendemos Hoy en día Probablemente No habría ningún problema En admitir Que había moda En Roma En Grecia Que había moda En la cultura fenicia En la cultura celta Etcétera Pero realmente Nos faltan patas De la mesa Algo ha ocurrido Algo ha ocurrido Para que A lo que nosotros Le llamamos moda Justo No existiese todavía Ni en Roma Así es Ni en Ni en Chipre Ni en Grecia Ni en Ni en El caso Es que el otro día Leíamos en la revista Firle Un artículo De Agatha Ruiz de la Prada Y Rafael Anson Se les entrevistaba Y era un artículo Sobre moda y gastronomía Y Agatha Hacía un comentario Muy acertado Y es que Dos cosas esenciales Para el ser humano Como son la comida Y el traje O el vestido La historia Ha evolucionado Tan sofisticadamente Que la comida Por un lado Se ha convertido En la gastronomía Y el vestido O el traje Por el otro Se ha convertido En la moda Es decir Ya no es importante La materia en sí Sino las ideas Que hay detrás de ella Claro Porque inicialmente Tanto cuando nos sentamos A la mesa A comer O cuando nos vestimos Las primeras necesidades Las necesidades que el ser humano El gusto Surge el gusto Surge el refinamiento Y aquí voy a mencionar Una referencia Que igual la hemos dejado Un poco descolgada antes Que es la introducción Del libro de James Leiber De la historia de la moda En la que habla un poco De la interrelación Entre la comida Y el traje Y es una cuestión Económica Realmente Y es que Cuanto más vestido vas Menos necesitas comer Y menos necesitas salir a cazar Entonces Realmente Podría haber sociedades Hace miles de años En las que Ufiese muchísimo frío Pero no llevas esa ropa Porque estás bien alimentado Pero bueno Eso es otro De eso hablaremos Un capítulo Muy centrado Porque esa es La gran especialidad De ese Psiquiatra Del que ya hemos hablado Que es de George Simmel Perdón De Flugel Que habla justamente En un capítulo Memorable De cuáles serían Los motivos Por los cuales nos vestimos Y justamente ahí Se contrapone El que nos vistamos Para digamos Protegernos De los medios ambientes hostiles Y que nos protejamos Justamente para llamar La atención Sobre nuestro cuerpo Pero eso exige Que hayamos rodado Un poquito más Un poquito más Quería comentar Que no se nos olvide Tampoco Lo que estábamos Hablando ahora mismo Que es que en Roma Y en Grecia Consideramos que no hay moda Si no traje o vestido Porque se da Otra razón Y es que la moda Para considerarse moda Tendría que ser Cambios mucho más repentinos O la moda cíclica Como la entendemos hoy en día Que al final Empezó siendo colecciones De dos anuales Y se ha convertido Ahora mismo En colecciones De dos a cuatro De preta porter Dos de alta costura Y dos crucero Pero realmente La moda cíclica Está pensada Para ser cada seis meses ¿No? Sí Básicamente El concepto de moda Implica una cierta rotación Así es Para que exista moda Tiene que proponerse algo Que teóricamente Viene nuevo Se hace viejo Y pasa Así es Se pone de moda Y se quita de moda Cambios repentinos Irreconocibles Por cualquier observador Pero no basta Con que ese ciclo se dé Sino que ese ciclo Tiene que darse A una determinada velocidad Por eso probablemente Es una de las líneas Divisorias más claras Es que no vale Cuando la moda Separa hijos y padres Es decir Cuando una misma moda Dura 25 años Porque es generacional Entonces los padres Llevan digamos Los abrigos Y por reacción A esos padres Los hijos La generación De hijos De esos padres Que se han criado Con abrigo Justo lo que quieren Es todo Menos un abrigo Como el del padre Todo lo que Se pone de moda La gabardina Por poner un ejemplo Entonces Esta es la primera condición Que deberíamos de fijar Que diferencia Lo que es moda En sentido lato De la palabra En sentido muy abierto De lo que es moda En sentido muy estricto La moda En sentido estricto Exige que ese ciclo Sea anual Sea cada vez más acelerado Sea como mínimo De una colección Para la primavera Verano Y una colección Para el otro año Invierno Moda cíclica Esto que puede parecer Una anécdota Se convierte En fundamental Hablamos de moda Tal y como lo entendemos Nosotros ahora Porque nos hemos acostumbrado Ya casi no lo pensamos A que cambia la estación Hay una moda nueva Puesta en el escaparate Y ahora ya nos topamos Con la segunda posible fecha Y lugar Nos vamos aproximadamente Al año 1400 Y nos vamos a Borgoña Específicamente ¿Por qué? Pues porque No lo decimos nosotros Sino que son Cientos de Bueno, cientos de cenas De pensadores de la moda Que coinciden Puede caer cientos De nuevo Puede caer cientos Sobre todo Porque lo dice Prácticamente todo el mundo Que opina sobre esto La posibilidad De centrar El nacimiento de la moda Tal y como la entendemos ahora En el ducado de Borgoña Por una serie de circunstancias Socio-económicas El ducado de Borgoña Por poner en contexto Se da entre los años 800 después de Cristo Y 1482 después de Cristo Y territorialmente Corresponde A la provincia de Borgoña Actual Que es el este de Francia Básicamente Y por las condiciones Digamos Geopolíticas De ese pequeño corazón En el centro de Europa Tuvo un extraordinario Desarrollo Político y comercial Fue un foco enorme De comercio Fue un lugar estratégico Para ver cómo Se resolvió la lucha Entre el poder medieval Y el poder moderno Como los títulos Ligados más o menos Al ejército O a la guerra Fueron pasando de manos Hacia comerciantes Muy ilustrados Y es que todo esto que cuentas Nuestros seguidores Se preguntarán Por qué hemos dado Un salto tan brusco De cientos de años Entre la moda de Roma O de Egipto De tal Miles de años incluso Aquí a 1400 Y es que aquí nos encontramos Con la segunda patada De la mesa Que es el juego social Que es todo eso que tú estás contando Que es de repente Borgoña Un foco De todo tipo Sí, porque La moda En Roma O en Grecia Vestía A las personas De una determinada manera Y esa determinada manera Las hacía reconocibles En varias de las tipologías básicas De la sociedad Que es hombre o mujer Joven o mayor Rico, pobre, extranjero O del lugar Todo eso lo transmitía la ropa Pero lo transmitía casi como si fuesen Manadas del ejército Con muy poca mutación Con muy poca variación Y de esto hablaremos también Porque ahora Para hablar de esto Vamos a recomendar a un pensador Que es Gilles Lipovetsky Sí Y es que No solo en la era del vacío Sino también en el imperio del efímero Nos habla De esta especie de Vamos a ver Que me excentre Básicamente Él insiste En el lucado de Borgoña Que es lo que quiero ir Que es en lo que más explica Pero insiste En que ahí puede darse El nacimiento de la moda Porque ahí se da Una enorme rivalidad De clases sociales Así es Ahí hay una corte Y al haber una corte Se supone que hay Una rivalidad En el juego social Pero también habla Todas las noches Nos vamos a ver También habla de la moda cíclica Y vamos a citarle Vamos a citarle Literalmente Pero el que la moda Sea cíclica Ya va incluido en la ecuación Pero yo quiero Insaltar una frase Y es Solo hay sistema de la moda Cuando el gusto Por las novedades Llega a ser Un principio constante Irregular Que es todo esto Que hemos hablado Claro Pero eso No se da en Grecia Y sin embargo Se da en el Ducado de Borgoña Porque en Grecia De alguna manera El traje vestía al hombre Es decir Cada uno iba vestido De lo que era Así Y sin embargo Porque lo imponían así Las normas sociales Las leyes Que hablaremos en otro capítulo De las leyes Sin embargo 800 años más tarde O 1000 años más tarde El hecho de que se concentre Mucha riqueza En una ciudad Hace No solamente Que se concentre Mucha información Porque esos comerciantes Van a Oriente Traen seda Traen novedades Traen cosas nunca vistas En el Ducado de Borgoña Y hay un segundo elemento Que es el de la rivalidad Quien ve una seda carísima Quiere hacerse un vestido Con ella E incluso quien es De alguna manera Ajeno totalmente A esa pasión Una vez que ve Que alguien Con el que rivaliza Socialmente Lleva ese vestido Le entra ya no el gusto Sino la obligación moral De tener otro igual que él De modo que si tú En el Ducado de Borgoña Destapas un rollo De un terciopelo de seda Maravilloso Traído de Damasco No solamente Pones por los cielos El precio Del terciopelo de seda Sino que automáticamente Creas una clientela Ideal Para consumir Ese terciopelo de seda Por eso es tan importante En este capítulo Nos habla de que Por ejemplo Las sociedades Que han estado Durante mucho tiempo Cerradas del exterior Como por ejemplo La japonesa Se dan casos En los que las prendas Permanecen inalteradas O prácticamente inalteradas Durante siglos En este caso El kimono Y por ejemplo En Egipto Ocurría lo mismo Nos vamos otra vez Mucho más atrás Las prendas Permanecen prácticamente O las modas Prácticamente inalteradas Durante dos mil O tres mil siglos Las modas No cambian Mínimamente Y aquí Vamos a traer Por ejemplo La aparición del verdugado En España Que es una prenda Que os vamos a poner Fotografías Para que se entienda Porque el verdugado No tenéis por qué saber Lo que es Es una prenda Que aparece en España Más o menos En 1470 Y que no desaparece Hasta el siglo XVII Luego también Hay otra prenda Que es el jubón Que se cubre el torso Que se lleva durante 60 años Y hay otra Que es el ringrave Que os pondremos También en una foto Que es un traje Muy voluptuoso Y que durará Cuarto de siglo Entonces También tener en cuenta Que la moda Tiene que ser cíclica Y por eso No nos vamos a quedar Solo en el ducado De Borgoña Porque al fin y al cabo Eran modas Que duraban también Largos periodos de tiempo Y hablamos por eso De Lipovetsky Porque él menciona Que es desde mediados Del siglo XIV Creo hasta mediados Del siglo XIX Cuando no hablamos de moda Pero sí de la etapa inicial O iniciática De la moda Y es el momento De introducir Una mínima reflexión Que es la de que A mayor riqueza Mayor moda Es decir La moda se da Con mucha más profusión En aquellos lugares Donde abunda la riqueza Si hay dinero Es más fácil Que se produzca El milagro de la moda En sociedades Muy pobres Muy pobres Muy pobres No puede darse la moda ¿Por qué? Porque no hay dinero Para ocuparse de ella Pero es que tampoco Hay tiempo libre Puesto que el ser muy pobre Significa Que están sometidos A estar trabajando Las 24 horas del día De hecho En este mismo capítulo Del libro También nos dice Que este es el momento El estadio Artesanal y aristocrático De la moda Entonces esto ya no nos vale Porque como hemos dicho Hace mucho tiempo En el podcast Lo que estamos buscando Es la moda Tal y como la entendemos Hoy en día Y tal y como la entendemos Hoy en día Es una moda democrática No aristocrática Entonces ya O al menos Aparentemente democrática Y esto también Un día le dedicaremos Horas y horas y horas Porque probablemente Una de las cosas Más apasionantes Que nos podemos plantear Ahora mismo en la moda Es si efectivamente La moda ya no distingue Entre clases sociales O sigue distinguiendo Entre clases sociales Lo que pasa De una manera Cada vez más sutil Es decir Si sigue siendo verdad Aquello de Dime cómo te vistes Y te diré quién eres Aunque ahora tendría Que ser en la derivada Dime de qué marca Te vistes Y te diré cuánto dinero Te has gastado Es lo que llevas puesto Entonces Por ejemplo Lipovetsky nos ha dicho Que desde mediados del 14 Hasta mediados del 19 ¿Y por qué dice Mediados del 19? Pues porque aquí Nos tapamos Con un personaje Esencial Para entender la moda Fundamental Y para Un poco fue el detonador Que hizo evolucionar la moda Se trata de Charles Frederick Worth Y es un inglés Perdón Un inglés Afincado en París Y esto es lo que ocurriría Un siglo después Con Cristóbal Valenciaga Que también hay la duda De si es francés O qué es Pero no Es español Sentimos mucho Es un vasco Por los cuatro costados Es un español Afincado en París Pero no vamos a hablar De Cristóbal Valenciaga Sino de Charles Frederick Worth De hecho La fecha exacta Sería 1858 Porque es cuando funda Su propia mesón En la Gou de la P En París Junto a su socio Otto Boberg Y bueno Así como dato curioso Si a alguien le interesa Es que no fue hasta 1871 Cuando Worth Lleva la casa Él solo Sin su socio Y es muy curioso Porque Todo el que lee La historia De Charles Frederick Worth Descubre que es un inglés Traído Venido a Francia Y claro Una vez que cuentas Que para Llevar la batuta De la alta costura Desde París Tiene que venir un inglés Es inevitable acordarse De la operación John Galliano De cuando un empresario francés Se fija En un joven Inglés Aunque Era casi Vamos Del Peñón de Gibraltar Pero A todos los efectos Estudiante inglés Y lo ficha Justamente Para traérselo a París Para que Para que dirija La alta costura De Givenchy Al poco tiempo Givenchy Funciona tan bien También Que entonces lo ascienden Y lo ponen Al frente de Christian Dior Y hay que saber Muy poco de historia De la moda Para no saber Quien es John Galliano Y para no saber Lo que hizo John Galliano Con Christian Dior Y lo que hizo John Galliano Con la moda De los últimos años Del siglo XX Y primeros del XXI Y lo que está haciendo John Galliano Ahora mismo En Mesón Mariela Que es simplemente espectacular Así es Entonces Bueno vamos a volver otra vez A 1858 Y es que Para hablar de Worth Vamos a hablar De muchos factores Que son totalmente Novedad Fundamentalmente De tres Si pero vamos Vamos a intentar Desmigajar un poco todo Porque hay muchas cosas Que son totalmente nuevas En la moda Una de ellas Es la puesta en marcha De las tendencias Es decir Ya no es la clienta La que exige Según sus gustos Que es lo que quiere llevar Sino que es el propio modista O artista En este modelo Porque Worth Ya no se auto percibe O cuturie Sino que es Worth El que decide Que se va a poner de moda Es decir Él lleva a sus clientes A pases de modelos Que esto es otra novedad Que son Desfiles Los actuales Desfiles de moda O pasarelas Invita a sus clientes Para ver modelos inéditos Es decir Ninguna clienta Ha tenido ningún tipo de opinión Sobre lo que tiene que hacer el modista Inicialmente Originales Así es Sino que son modelos inéditos Cosidos con anterioridad Es decir Sin tener en cuenta Ni los gustos Ni las medidas de la clienta Y eso lo que ocurre Es que también surge Otra novedad Que son las modelos Que es extraño Hoy en día hablar de esto Pero es que Hasta este momento Nunca hubo modelos Porque no hubo desfiles de moda Así es Pero es que Worth Lo que hace es elegir Mujeres jóvenes Para presentar los modelos Con pequeñas cartelas Identificativas Con números identificativos De cada vestido Cada prenda Y a imitación Del mundo del arte Al que él se sentía ligado Así es Utiliza la palabra Vernissage Así es Del barniz En francés Que es justamente Ese olor Que hay en las exposiciones De pintura El día antes Porque el barniz Todavía está fresco Y desde entonces A imitación Del mundo del arte Charles Frédéric Ward Lo que hace es Invitar A sus clientes Reales O potenciales A un día A una hora En un gran salón Digamos Dentro de los mismos Fastos En los que se movía La gran pintura francesa Del segundo imperio Del XIX A que vean justamente Esa pasarela Ese desfile De mujeres vestidas De la novedad Porque tú antes Beatriz Has deslizado La palabra tendencia Y yo Tendencia Lo reservaría Para muchos años Más tarde De hecho Yo tendencia No lo utilizaría Abiertamente Hasta el pret-aporte Yo ahí hablaría De colección Hablaría de gusto Hablaría incluso De temporada Y viene muy bien Tendencia Que quizá Todavía sigue durando Demasiado tiempo Viene muy bien Hablar de la colección Así es Presentan una colección Que está inspirada En un tema Cada vez diferente Como el couturier O el modisto Se considera Un artista El mismo Se autoexige Ser muy original Y se autoexige Que en cada temporada Una se la dedica A un paseo Por el Nilo La otra A una subida A los Alpes Pero lo importante De esto que estamos hablando Es que la originalidad O la responsabilidad De la originalidad Ahora mismo recae Sobre el modisto Cuando antes Recaya sobre la clienta Ese es el primero De los elementos Que gracias a Charles Frederick Ward Conforman la moda moderna Así es Antes El sastre El modista El cuturier El artista Iba a casa De la clienta Entre otras cosas Porque el cliente O la clienta Eran personas De alta posición económica Que obviamente Estaban acostumbrados A que el artista Fuese allí A enseñarle Lo que quería venderle Pero vamos a mencionar Dos películas Memorables Dos escenas En las que es El sastre O la modista En la que se presenta En casa de esta persona Tan importante Para mostrarle tejidos Una es una escena mítica De Barry Lyndon La película de Kubrick Y la segunda es La película María Antonieta De Sofía Coppola Os las vamos a dejar También en la descripción Del vídeo Porque nos parecen Dos peliculones Para ver Sobre todo En cuanto a vestuario De época E incluso vamos a proyectar Unos minutitos De ambas películas Podemos poner el tráiler Si encontramos la escena específica De estas escenas De las que se estamos hablando Y entonces de pronto Todo el mundo Estaba acostumbrado A que alguien Venía a tu casa A coser un abrigo Así es A rehacer una prenda Que se había quedado Estrecha A maldarse a tus gustos Y a tus necesidades Básicamente Así es Pero esto ya ha dejado ocurrir Porque Ward ya no se ve Autopercibe Como un artesano Sino que se autopercibe Como un modista O más bien un artista Un artista Y de ahí Una especie de retrato A la manía de Rembrandt Que os lo pondremos Que es mítico De Ward También deberíamos hablar Sobre Bueno Ward Puesto que ya no se autopercibe Como un Un artesano Perdona Lo que hace es que convierte La moda No solo en un negocio Sino también Un verdadero espectáculo Y de ahí Las vernizas Con las socias Que es como se denominaba Las modelos En esa época Y son esas vernizas Aplicadas a la moda ¿No? Sino que También detrás Es importante Detrás de cada obra Ahora hay una firma Y eso es Yo creo que Otra de las patas Importantísimas Para entender la moda Tal y como lo entendemos Hoy en día Porque la modista No tenía su etiqueta Su firma En la etiqueta Y de nuevo Vuelve a imitar A cómo lo hace El mundo del arte Porque en el mundo del arte Por ejemplo Empezando por la pintura Un cuadro firmado Por su autor Vale mucho más Que si el cuadro No está firmado Incluso Incluso Esta costumbre Este uso generalizado En la pintura Tanto en la oficial Como en la pintura Digamos De la vanguardia De los impresionistas Él Insiste en firmar Su vestido Le digo Insiste con una cierta ironía Porque No lo firma Él con una tinta Sino que Hace que Una Una mujer Una Una empleada Borde El nombre Sharp Frederick C F Word En cada uno De los vestidos Y esto Habría que relacionarlo Con que Puesto que estamos hablando De alta costura Los trajes ya son Obras únicas Irrepetibles Y por eso Es una de las razones Por las que la alta costura Es tan cara Y es porque La obra es única Que tú le estás dando Un vestido a una clienta Que no le vas a dar A ninguna otra Es un modelo Que no se repite O sea Tú renuncias A comercializar Tu originalidad Y cuando se te ha ocurrido Una cosa mediocre Pues es fácil venderla Pero cuando se te ha ocurrido Una genialidad Duele muchísimo Que esa genialidad No puedas volver A volver a sacarla En una pasarela Pero también Teniendo en cuenta Las clientas que tenían No puedes permitir Que tengan las de ese mismo traje Porque muchas de ellas Perteneciendo a la clase alta Iban a las mismas exposiciones universales A la misma inauguración Del canal de Suez A la misma inauguración Del teatro De la ópera De la temporada Entonces no podían ir igual Vestidas Al igual que hoy en día Tú te encuentras en una red carpet A dos famosas igual Y es un drama Entonces se cobraba No solamente por la originalidad Sino por la exclusividad Así es Es decir Yo renunciaba Al dinero que podía ganar Haciendo varias versiones De este mismo vestido Renuncio en honor A que Lo carísimo Que es el vestido Lleva implícito Que tú me estás comprando El derecho A no reproducirlo Para otra persona Aunque esto Todo un servicio De atención al cliente La clienta se sienta De noche que contamos Donde se hacen los vestidos Así es Y el otro es el taller En el que se hace un poco más La ropa de día a día Bueno la sastrería Las prendas con manga Los abrigos Y los trajes de chaqueta Así es Otra cosa muy importante En Worth Que no se nos olvide Y es un dato Para tener en cuenta Es que en la exposición Universal de París De 1900 Consigue Gracias a haber creado Su marca en 1858 Consigue que aparezcan 20 firmas En esa exposición Universal Y de haber creado Diez años más tarde La Cámara Sindical De la Alta Costura De París Pero espera Porque eso lo vamos A contar después Y es que en la exposición Universal de 1925 Es decir 25 años después No son 20 casas Sino 72 Entre las que están Chanel Pacan Doucette Hermana Escalot Todos Y ahora ya Sí que nos vamos A plantar En una de las fechas Ya más cercanas Para entender Cómo es la moda Tal y como la entendemos Hoy en día Y esa fecha Es 1959 Y tenemos a colación Lo que acabas de decir De la Cámara Sindical De la Alta Costura De París Porque en este momento En este año Es cuando ya tiene 50 casas Bajo su techo Antes de seguir hablando Reconocidas Reconocidas exactamente Pero es que antes De seguir hablando Lo que queremos Para explicar Esta última parte De la moda Que ya es Un poco el final De nuestro podcast Vamos a intentar Recomendaros Y presentaros un libro Que se llama Memorias de la moda De Didier Gumbra Editado por la editorial Superfluo en castellano Que es una editorial Fantástica Que tiene una serie De libros de moda Maravillosos Que abarcan un montón De ámbitos de la moda Distintos Didier es El heredero de C. Méndez Que es una marca De confección de abrigos Francesa De confección de calidad De confección de calidad Efectivamente De alta confección Se podría decir Pero es que también Es uno de los personajes Totalmente esenciales Aunque discretos Del mundo de la moda Porque ha sido Y es historia viva De la moda Tal y como cuenta En el libro Él tuvo una infancia Muy complicada A causa de la guerra Pues porque Su familia Tenía ascendencia judía Tuvo que pasar Toda la infancia O parte de ella En un colegio En los Pirineos Con su hermano Pequeño Pero al final Ya de joven Como con 20 años Se hace con las riendas De C. Méndez También porque presenta Un cierto interés En la empresa familiar Bueno y porque La otra rama de la familia Al dedicarse A la política Al más alto nivel Llegando a ser Incluso presidente De la república francesa Perdón Presidente del gobierno De Francia Por el partido socialista francés Pues obviamente No estaba para estas cosas De las camisitas Y los canesús Entonces Es él el que se encarga De todo esto Y es que es en el Tercer capítulo Creo efectivamente En el que nos explica Esta transición Entre el alta costura Y el pretaporter Y la importancia De C. Méndez Su empresa En esta transición Y es que Nuestros seguidores Yo creo que también Se ha venido una falsa idea De que hay una batalla Eterna entre Alta costura Y el pretaporte Porque son dos mundos Diametralmente opuestos Pero nada más Lejos de la realidad Esto es una mentira absoluta Porque es que el pretaporter Nace del alta costura Pero lo que pasa Que es que durante Mucho tiempo Mucho tiempo Se tenían por enemigos Irreconciliables Porque la primera postura De las casas De alta costura Fue negarse A las ventajas Que traía el pretaporter De hecho Los primeros diseñadores Que claramente Apostaron por el pretaporter Como puede ser Pierre Cardin Que era un hombre Que se había formado En la tradición De la alta costura Pero que en un momento Determinado Se hace frente al espejo Una pregunta elemental Que es la de decir ¿Cómo evoluciona el mundo? Un abrigo maravilloso Que está hecho El patronaje Hecho en un casmir Estupendo Con un color de moda Que vale Un millón De pesetas O seis mil euros ¿Por qué no puedo Hacerlo Veintidós veces? Seguiría siendo Un abrigo maravilloso Con el mejor casmir Del mundo Y lo tendrían Cincuenta mujeres De París ¿Cómo os podéis negar A que No todas las prendas Por supuesto Pero que algunas prendas No le demos nosotros El respaldo Estáis locos Porque si no lo hacéis Alguien que no pertenece A la tradición De la alta costura Lo va a hacer Dejándoos fuera del negocio Pero es que todo esto Realmente empezó Porque Dior Y otras mesones Lo que hicieron fue Ampliar y renovar La planta baja De sus tiendas Que era donde vendían Pañuelos Cosmética Perfumes Medias Y también vendían Pret-a-porter Y vamos a citar Una parte del libro Luego Bueno, ahora mismo En la que hablan Un poco De por qué surgen Esas prendas De pret-a-porter Y cuál es la explicación Real Y vamos a leerlo No los modelos De alta costura Por supuesto Sino prendas específicas Que la casa No necesariamente Quería producir Por su cuenta Era el caso De los abrigos Pues las clientas Incluso adineradas No tenían por qué Comprarlos a medida Ya que era posible Encontrar un buen nivel De calidad En el pret-a-porter Y con bastante rapidez Surgieron vestidos y trajes Especialmente diseñados Para este propósito Es decir El abrigo obviamente No tiene que ir pegado A tu cuerpo No tiene que ser De tu talla exacta Entonces Para intentar abaratar Para intentar Abaratar la exclusividad En vez de que la talla Busque tu cuerpo Tu cuerpo busca la talla Y con eso Te ahorras un cero En la etiqueta Es mucho dinero También porque hay Un elemento En el que Ydie es también Un personaje importantísimo Que es Que después De la Segunda Guerra Mundial Si no después De la Primera Guerra Mundial Pero sobre todo Después de la Segunda Guerra Mundial El mercado norteamericano El mercado De los Estados Unidos Fue una gente Muy importante En el sistema de la moda Y entonces Eran los propios Grandes almacenes De las ciudades Importantes de Estados Unidos Como Dallas O como Nueva York O como Washington Los que Estaban muy interesados En comprar Alta costura Y venderla En Estados Unidos Pero como eso Teóricamente Era prácticamente Inviable Lo que terminaron Haciendo Fue desarrollando Un modelo En virtud del cual Compraban El original Más el derecho A reproducirlo Y ellos Lo reproducían En los Estados Unidos Eso vamos a hablar ahora Pero primero Yo creo que habría Que poner en contexto Que marcas Forman parte De C.Méndez Y es que no solo Están Elsa Esquia Parelli Madeleine de Rauch Rochas Jacques Heim Lanvan Todos los conocidos Que Bueno conocidos Por los que Reconocidos Reconocidos Y conocidos Por los que estamos En el sector de la moda Porque yo creo Que habría que dedicar Un minuto de silencio En este podcast Cada vez que dices Esquia Parelli Sí, sí Y por Lanvan Y por Rochas Y por Marta de Linderrauch Pero bueno Eso es otro tema Ese es otro programa Así es No otro tema El caso es que este modelo De Pertaporter También se extendía A las provincias Y aquí llega El gran descubrimiento Que es lo que estabas Hablando tú Que es Estados Unidos Y sí es verdad Que sí habíamos colaborado Europa y Estados Unidos Anteriormente Pero lo que se hacía Era vender glasillas Que es La prenda Realizada en el rector Que es un tipo De algodón Digamos crudo O bien se vendían Los patrones El problema Es que la diferencia De confección Europea Y la confección Americana Era la diferencia Era abismal Entonces No es hasta 1964 Cuando sí se empieza A vender Prendas ya confeccionadas Para los grandes almacenes Europeos Y esto En el libro Lo cuenta muy bien Y es porque Didier Se topa con una periodista Americana Que es la que Le incita un poco A presentarse allí Para mostrar sus colecciones A los grandes almacenes Y ya nos Nos movemos un poco Con una cartera De clientes Cada vez más amplia Entre los que Aparece Antonio Antonio Castillo Y es que es Antonio Castillo El gran detonador Del preta porter En Estados Unidos Antonio Cánovas del Castillo De Rey Así es Conocido como Castillo Conocido como Castillo Un diseñador No, no es correcto Decir diseñador Un cutuguié Un cutuguié Un artista Un modisto Un creador Español De una importantísima Familia española Otro olvidado Minuto de silencio Como se deduce De sus apellidos Que se va a trabajar A París Trabaja con Chanel Llega a ser Importantísimo En la Casa Lambán Hasta el punto De que durante muchos años La Casa Lambán Se llamaba Castillo Lambán Porque le reconocieron Digamos Su autoridad creativa Y cuando Se cansó Cuando las condiciones Cambiaron Cambiaron Porque es verdad Que el pret-a-porté Cada vez fue arrinconando Más los muros De la alta costura Se fue a los Estados Unidos Y en los Estados Unidos Hizo el vestuario De muchas películas Para Hollywood Y una de ellas Y una de ellas Memorable Por la calidad De la puesta en escena Que recibió Un Oscar Alejandro El zar y la zarina Nicolás y Alejandra Me parece Ahora no me acuerdo Pero lo pondremos En la descripción Ahora cuando lo busquemos Y lo veréis Y es un diseñador español Un diseñador Un creador español Un modisto español Importantísimo Importantísimo Que terminó Viniendose a España Terminó Muriendo en Madrid Y te diré Que por los pelos No llegué a conocer El caso Estábamos hablando De que era El gran detonador Del pret-a-porter En Estados Unidos Y esto Hay que explicar Que hubo una mezcla Aquí importante Porque es Elizabeth Arden Que todos la conocemos Por la cosmética Hoy en día también La que contacta Con Didier Gumbrag De C. Méndez Y proponen a Castillo Como talento español Para realizar En los 22 institutos De belleza Que tenía en ese momento En Estados Unidos Elizabeth Arden Para hacer el pret-a-porter Que venderían En esos centros de belleza Entonces aquí Ya hay una diferencia brutal Y ya empezamos a hablar De moda más En el sentido actual Y es que pasamos De un modelo de pedidos En el que Se hacían 10 o 15 unidades Por mismo modelo Incluyendo todas las tallas A un modelo En el que se piden 8 unidades de la talla 36 12 unidades de la 38 12 de la 40 12 de la 42 8 de la 44 Y esto Supone un cambio radical También en el sistema De producción Porque cada vez Se tienen que buscar Espacios más grandes Para producir todo eso ¿Y eso qué significa? Que hay una verdadera Descentralización De la industria Y una desindustrialización Absoluta de París En estos años Y hacer una pequeña matización Al discurso Tal y como nos lo ha contado Beatriz Y es que En los Estados Unidos Precisamente por la riqueza De su demanda Y por el enorme desarrollo Tecnológico De su industria La confección Había llegado A unos niveles De calidad Altísimos La confección Norteamericana Al servicio De la clase media Norteamericana Había llegado A unos estándares De calidad Envidiables Y entonces Europa Empezando por Francia De alguna manera Son sensibles A esa calidad En la confección A esa calidad En los Digamos En los trabajos De la ingeniería textil Es decir De las máquinas Cada vez más Perfeccionistas En masa Gracias a las máquinas Que van creando Tenía incluso su nombre Era el ready to wear El listo para llevar Y yo casi diría Sin quitarle mérito Naturalmente A lo que Urumbach Dice De la importancia Que tiene De las caras De las casas De alta costura Bendiciendo el preta porté Que lo que Francia Realmente hizo Más que elevar La calidad De la costura De la confección Lo que hizo fue Darle Ese plus De glamour Así es Que tenía El buen gusto Que todo el mundo Reconocía De los grandes maestros De París Una curiosidad absoluta Mutua entre Estados Unidos Y Europa Y todos nos fijábamos En qué hacían los americanos Y los americanos En qué hacían los europeos Claro es que No es lo mismo Un abrigo impecablemente Bien confeccionado Que un abrigo Impecablemente bien confeccionado Sobre un dibujo De Christian Dior Vestido en la Venie Montaigne De París Por Christian Dior Y tú has hablado De las diferencias En la confección Y de cómo Estados Unidos Cada vez tiene más calidad En la confección Pero yo también Creo que hay un dato curioso Y es un dato sobre las modelos Y es que Dior En sus primeros viajes A Nueva York Lo que hace es llevarse consigo Modelos europeas Porque en el momento Que ahora nos parecerá Muy complicado De entender Pero es que en el momento Las modelos americanas No se consideraban Lo suficientemente profesionales Teniendo hoy en día Vamos Una lista infinita De modelos americanos Fantásticos Pero fíjate Lo curioso que es Contar siempre La historia de la moda Desde los dos lados Desde un lado Y desde el otro lado Porque No dejando de ser verdad Lo que acaba de decir Grubach Sobre El Digamos La fascinación Que ejercían Las mujeres de París Sobre la mujer norteamericana Cuarenta años antes Se había hecho Justo el proceso contrario Y uno de los grandes nombres De la moda De todos los tiempos Que es Jean Patou Justamente En su Digamos Obsesión Por Cambiar El ritmo De la moda En los años 20 Y primeros años 30 Justo lo que hizo Fue lo contrario Irse a por modelos Norteamericanas Que eran modelos Altas Rubias Delgadas Que hacían deporte Que comían maíz Que tenían unas dentaduras Perfectas Justo para llevarlas Como reclamo De la producción De un estilo Que de alguna manera Se enfrentaba Al de Paul Poiré Que sería El orientalista Así es De ahí La importancia De nuestro podcast No vamos a dejar Títere con cabeza Contada sin hilo El caso también Es que en el libro Dice que 1967 y 1968 Son años especialmente Efervescentes En la moda Y en 1968 Vamos a hacer Otro apunte Muy interesante Y es que Es ya cuando Se está retirando Cristóbal Valenciaga Que vamos a recordar Que es el gran maestro De la alta costura Reconocido por Dior Reconocido por Channel Reconocido por todos Los otros maestros Por Givenchy Su alumno De hecho Entonces Uno de sus dos Alumnos Uno de sus dos Porque el otro Es André Cugues Entonces vamos a hablar De que en el 68 Perdón que Estoy disociando ya datos Sí Bueno porque el mayo Del 68 Se te ha metido En la cabeza Pero lo que quería Hablar es que Hay una relación Ya entre la alta costura Retirándose Ya totalmente Yéndose del panorama Y el pret-a-porter En su momento Ya más Efervescente Eso es Y es que Air France Le pide a Valenciaga Que haga Los trajes De las azafatas Para sobre línea Y es Givenchy Su antiguo alumno Actual amigo En esta época El que le dice Si vas a hacer Los trajes de Air France Hazlos con Cé Mendes Que hace una Confección estupenda Y digo que Hay una convergencia Absoluta Porque es que Se hacen 19.000 Prendas De Valenciaga Porque la primera Pretensión de Valenciaga Era hacerlos De alta costura Pero una azafata De alta costura Cuesta como un cuadro Bueno pero como En ese momento La aviación Tenía tantísimo Prestigio social Las compañías De aviación Estaban dispuestas Prácticamente A pagarlo De hecho El paradigma Es Un caso muy parecido Al de Valenciaga Que además Tiene la ventaja De que resultó Incluso Más premiado Que el uniforme Que le hace Valenciaga A Erfran Que es el diseñador Español Elio Berheyer Que lo hace Para Iberia Y también Elio Berheyer Que me lo ha dicho Personalmente a mí Pretendió Hacerlos De alta costura Fue justamente Más que por el precio Por la velocidad Por lo que Terminó cayendo En la tentación De que había que hacerlo Con un pret-a-porter De altísima calidad De altísima calidad Efectivamente Entonces aquí ya En el 68 Es cuando vemos Un cambio de paradigma Absoluto Es que hay que contar Porque aquí es O sea Uno de los momentos Estratégicos Para hablar de esto Lo enorme influencia Que tiene la sociedad Sobre la moda Todo esto Que está ocurriendo Con la moda Que vamos a llamar La muerte De la alta costura Y la confirmación Del pret-a-porter Es porque se está dando En torno a 1968 Una época esencial Y en 1968 Se produce un conflicto Político Social y cultural Importantísimo En Francia Que hace Que el país Es conocido Como el mayo del 68 Que hay un momento Determinado En el que una huelga General Paraliza Francia Y el general de Gaulle Que era presidente De la república Por elección No por ser general Termina sacando Los tanques a la calle Porque se le va A la cuarta república De las manos Entonces En ese momento Probablemente No era el mejor momento Para andar De trapos De alta costura Y fue un susto Porque parecía Que era la primera vez Que ocurría Pero no fue la primera vez Que ocurría Porque este susto También ocurrió En la alta costura Lo cual le puede servir Un poco como para estar preparados Cuando llega La segunda guerra mundial En el 39 Ante la inminente Invasión De las tropas Nazis Sobre París Muchísimas de las casas De alta costura Cierran Y es la más Muchas temporalmente Muchas definitivamente Y la más significativa De todas Es Chanel Porque incluso El propio presidente De la república Le dice Mademoiselle No cierre Porque deja usted En la calle A 3000 mujeres Y hay imágenes míticas De soldados alemanes Haciendo cola A la tienda de Chanel Precisamente Para comprar el perfume Para llevárselo a casa Y soldados americanos Claro Porque el Berlín De esa época No eran tontos Y sabían perfectamente Lo que significaba Para ellos París De hecho En ese libro Que hemos mencionado Antes De George De Georg Simmel De Georg Simmel Ya habla En uno de los epígrafes De modas Que vienen de París Y él se pregunta ¿De dónde viene La debilidad De las mujeres alemanas? Se entiende Que de las mujeres alemanas De clase alta Por todo lo que viene De París Justo Entonces con este Cambio de paradigma Que bueno En el podcast Vamos a hablar Siempre un poco Del contexto social Porque todo está relacionado O sea La preta porter No surge porque sí Sino por todo Lo que acabamos de explicar Nos surge por un capricho De un estilista Surge por toda la historia Y contexto que acabamos de contar Que nos podríamos extender Pero no Porque este podcast Se tendrá que terminar En algún momento También se da Otro cambio muy importante Y es que en las etiquetas Se elimina el rastro Producido por C. Méndez Por autorización especial Ya solo aparece El nombre del diseñador Aparece o Madeleine de Rauch O Lanvin O Pacan O lo que sea Entonces Lo importante Es que Tanto las líneas De alta costura Como la línea boutique Vamos a llamarla Pret a porter Para que se entienda Es pret a porter Claro Se empiezan a vender Complementariamente Y no por separado Eso es importantísimo Porque ya no se hace Una diferencia Tan abismal Como antes En las propias tiendas Entre la parte de arriba Que es la alta costura Y la parte de abajo Que es el pret a porter Bueno La anécdota definitiva De este conflicto Es que Pierre Berger Que es el socio De Yves Saint Laurent Su financiero Y el hombre Que le permitió Desarrollar su genialidad Hasta extremos De intimidad Justamente Y que se reúne Que se reúne con Pierre Berger Que le acabas de mencionar Y Yves Saint Laurent Entonces ellos lo proponen Cómo pueden hacer Para crear un modelo El modelo Yves Saint Laurent Rive Roche Entonces Didier Tiene ahí un pequeño problema Porque no tiene todavía La capacidad Para producir tanta cantidad Pero hablando con Creo que es un amigo De sus tíos O algo así Les surge la idea De implementar El modelo de franquicia Que es una novedad Absoluta en el sector Y que es bastante fácil De llevar a cabo Y sobre todo barato Y es un éxito absoluto Porque en el primer día De inauguración de la tienda Se vende todo Se agota Y no son las hijas De las clientas De la alta costura Las que van a comprar todo eso Sino las propias clientas De la alta costura Que están encantadas De encontrar prendas De muy buena calidad A precios mínimamente accesibles Con el prestigio de la marca Y que además No tienes que pasar Por el calvario de las pruebas Exactamente Llegas, te lo pruebas Te hacen un pequeño ajuste De mangas y de bajo Y te lo llevas a casa A disfrutarlos Y te llevas 10 o 12 prendas Como hoy te las llevarías En H&M Y no sé si puede servir Como broche final Del programa de hoy Volver a insistir En un leitmotiv Que va a ser característica De todos nuestros programas Y es intentar relacionar Todos los acontecimientos De moda Con una causa social Más profunda Claro Antes Beatriz ha dicho Así como quien no quiere Que Yves Saint Laurent Plantea Una segunda marca Que se va a llevar Grigos La orilla de la izquierda Pero es que es importante Porque él la planteaba Para las hijas De sus clientes Y se llevaba la sorpresa De que eran sus propios clientes Pero yo insisto En Grigos Porque la alta costura Estaba en la Trois-Ros Es decir Estaba en la parte De la derecha Del Sena Donde están Todas las casas De alta costura Y él de pronto Donde está el París Más clásico Donde está el Louvre Donde está el Riz Donde está el Crión En fin Lo que se diría El París imperial O el París napoleónico Así es Del primer Napoleón Y del segundo Napoleón Pero él muy coquetamente En un golpe de una audacia De una genialidad Estratosférica Utiliza la marca Grigos Que es como en París Se conoce Al margen de la izquierda Que es ese margen Que tú cruzas Los puentes de París Y entonces entras En otro París Que legendariamente Es todavía más aristocrático Que el primero Lo que pasa Que después del siglo XIX Toda esta nebulosa Había caído Se va a la Grigos Porque en la Grigos Es donde están Los anticuarios Las tiendas de arte Las grandes galerías Los grandes cafés El café de Magot La brasserie de Libre La Sorbonne De hecho El boulevard De Saint-Germain-de-Pré Que es El boulevard Por antonomasia De ese margen de la izquierda Es el boulevard Proust Por decirlo De alguna manera Y no quiero que se nos olvide También mencionar Que hay una novedad absoluta Gracias a este modelo De franquicia Y es que aparece La figura del jefe De producto Que hoy en día En una marca de moda Es absolutamente esencial Y es que Es una persona Totalmente especializada En reponer Las prendas En decidir Quién va a hacerlas Dónde Cuándo Y con qué presupuesto Entonces Lo importante Es que La red de proveedores Se fortalece muchísimo Porque se especializa Y se da Especialmente Con Saint Laurent Rivgosh Y es que Hay empresas Dedicadas a la piel Al cuero Hay empresas Dedicadas a las blusas A los vestidos de verano A las Saharianas A todo tipo de productos Y podría parecer Que se hacen La competencia Entre ellas Pero no Ocurre Lo contrario Y es que Se fortalecen Como nunca Y ya como colofón final Vamos a hablar De que No solo el pret-a-porter Se da en Francia Sino que hay una figura También muy importante Que es Walter Albini Que es un italiano Que decide llevar Este modelo del pret-a-porter A Italia Se habla de él En un libro De Giorgino O'Hara Que es la enciclopedia De la moda Os lo pondremos también En las referencias Del vídeo Y este es un personaje Importantísimo El pobre murió Muy prematuramente Con 41 O 42 años Pero es un personaje Importantísimo Que trabajó En marcas como Crizia Otro minuto de silencio Porque hemos olvidado Quien es Crizia Pero también fue Uno de los promotores De la semana De la moda de Milán Y esto es importantísimo Porque es una figura Que tenemos que volver A ensalzar Y a nombrar Al menos Claro Porque habrá un día En el que tenemos que hablar De la guerra De las capitales De la moda Y como en un momento determinado Milán le robó Ese protagonismo a París Y de cómo luego aparece Ese fenómeno en Londres Y como ahora París Se está vengando Y está volviendo A recuperar Esa capitalidad Descafeinando El antiguo poder Omnímodo De Milán Parece mentira Pero hemos terminado El podcast Y hemos hablado De cosas muy importantes Y muy distintas Entre sí Entre ellas Personajes que nos parecen Esenciales Para entender este fenómeno Desde Word Hasta Walter Albini Por ejemplo Pero también hemos hablado De las cuatro patas esenciales O elementos esenciales Para comprender Qué es la moda Que repetimos En el traje El juego social El tiempo libre Y la silueta Aunque son temas Tan 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 interesantes Que probablemente Cualquier otro viernes Lo retomaremos Sobre ellos Porque es imposible Agotar Todo lo que hay publicado Sobre todas estas Pequeñas sutilezas Entre haute couture Alta costura Y prêt à porté Ready to wear Esperamos que nuestro capítulo Piloto Os haya resultado interesante Nos gustaría mucho Que nos pongáis En comentarios Vuestras sugerencias Matizaciones E incluso críticas Críticas Es lo mejor de todo Y bueno Si os ha gustado Dadnos like Compartid el vídeo Con todos esos que Como vosotros Amigos o conocidos Compartan vuestra pasión Por la moda Y bueno Y si no os ha gustado Volverlo a ver Y nada Desde aquí Os deseamos Una buena Y elegante semana Un abrazo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!